En medio de protestas y con una baja participación este domingo se realizaron, recordamos, las elecciones intermedias en México, en el estado de Guerrero, las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas que dejaron varios detenidos y una persona muerta. Los detalles nos lo informa nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Tras la jornada comicial de este domingo 7 de junio, policías federales e integrantes de distintos movimientos sociales se enfrentaron en el municipio de Tlapa, Guerrero. Un profesor resultó muerto durante la refriega. Llegaron los policías federales y se metieron por la fuerza. Ahí fue donde balasearon a un compañero de nosotros, un estudiante de la universidad pedagógica. La marcada presencia federal provocó rechazo no solo en Guerrero, sino también en estados como Oaxaca, donde se registraron movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer ellos salieron a defender esa autonomía e impedir la instalación de casillas, por lo cual los paramilitares acompañados de la policía, como los policías aquí del DF, que también nada más apoyan puras chingaderas del gobierno, salieron a agredir a balazos a nuestros compañeros. Colectivos sociales de la capital exigieron de esta manera al gobierno detener lo que llamaron militarización del país. A pesar del clima de encono y descontento, la delegación de observadores de la Organización de Estados Americanos dio su visto bueno al proceso electoral y justificó el despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el territorio. Y tal cual está establecido en la Constitución Mexicana y en su marco legal, se puede obviamente echar mano de las fuerzas de seguridad en protección de un derecho ciudadano. Más de 130 personas fueron detenidas durante la elección intermedia y hasta el momento solo 49 maestros disidentes han sido puestos en libertad. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.